Es que te extraño mamá, no te puedo olvidar Se acerca la vida y no te podré abrazar Con Dios si tú estás, sé que me vas a cuidar Pronto te voy a alcanzar y a tu lado voy a estar Al cielo te marchaste sin decir adiós Y mira como he quedado yo llorando en las madrugadas Al cielo ya partió la mujer que me apoyaba Tú me dijiste cuida a tu madre, también a tu abuela Y ahora tú por los cielos vuelas, invítame a volar Contigo quiero estar para poderte abrazar Leticia Aguilar, te amo mamá Apártame un lugar allá en el cielo Dile a mis tíos y a mi abuelo es que los quiero Perdóname madre querida, sé que estás molesta Y no quería drogarme a temprana edad Sé que desde el cielo me vas a cuidar Y toda la familia un día nos vamos a juntar Es que te extraño mamá, aún no te puedo olvidar Se acerca navidad y no te podré abrazar Con Dios y tú estás, sé que me vas a cuidar Pronto te voy a alcanzar y a tu lado voy a estar Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Tu esencia en la casa se siente bien horrible A tu madre la dejaste con una herida en el cora Y mi jefita llorando le grita al señor Que por qué se la llevó Y a mi me dejaste un vacío en el corazón Esa madrugada no se me puede olvidar Todos te extrañamos, te extraño mamá Y lo gacho es que se acerca navidad Y no te podré abrazar Solo Diosito sabe por qué se la llevó En una noche fría ella se marchó La mejor mamá se fue de mi lado A ella le molesta que ande de vago Cuídalo Diosito estoy desesperado Maldigo a la muerte porque nos has separado Es que te extraño mamá, aún no te puedo olvidar Se acerca navidad y no te podré abrazar Con Dios y tú estás, sé que me vas a cuidar Pronto te voy a alcanzar Y a tu lado voy a estar Hola mamá Pues, quiero que me perdones Por la vida de vago que llevo No he sido un buen hijo Y pues, al rato te alcanzo Te lo dice Y lo van En el flow destructivo No he sido un buen hijo 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 No he sido un hijo No he sido un hijo ¡Gracias!